Y luego me encantaría cumplir mi sueño, si me sobra algo que no creo, pero por pedir que no sea, comprarme un yate. ¡Oh! ¡Pero bueno! Y bueno, estáis todos invitados a una fiestita en mi yate. ¡Pero bueno! ¡Pero esto cómo es! ¡Pero la juventud cómo viene, ¿no? ¿Cómo es tu apellido, Rebeca? Rebeca Lago, del Riego. Rebeca Lago... Del Riego. Del Riego. Claro, por eso quiere un yate. Pero esto es muy difícil de decir, es como un trago a lenguas, ¿no? Rebeca Lago, del Riego. Rebeca Rago, del Riego. Es como un trago a lenguas. Rebeca Rago, del Riego. Esto lo dices tres veces y aparece Vite el Chus.